Hola, hoy os voy a hablar del gel activador de Eva Vishnu. ¿Qué es este producto? Bueno, es un esfoliante químico. Tiene una textura gel, pero tiene una textura súper fluida y tiene una combinación perfecta de alfidroxiácidos. Contiene ácido glicólico. Este es el que le aporta la función esfoliante. Proviene de la caña de azúcar y su característica principal es que, al ser su tamaño molecular muy pequeño, permite separar muy bien los corneocitos y a la vez estimular su renovación. También contiene el ácido láctico, procedente de la leche. Este le aporta la función de hidratación, porque es un excelente retenedor del agua de la epidermis. Y por último, contiene el ácido cítrico, procedente de los cítricos. Refuerza las paredes capilares sanguíneas, por lo tanto, aumenta su resistencia. Como podéis ver, es un producto excelente para preparar la piel antes de cualquier tratamiento y a la vez favorece la penetración de cualquier sustancia activa. Si no habéis probado, ¿a qué estáis esperando hacerlo? Preguntarle a vuestro comercial por las ofertas que tienen. ¡Gracias!